¡Eh! 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 Siente la tope con ese calante en el brome que dije que soy arriero porque bien lo hice para que le cabe un sombrero, y ahora esto por reparar ¡Ah, papá, por Dios! Por Dios que borra conmigo, que me hace calajar por atrás Me despierta con el hielice, después del niño perdido Y por último el tonito, pa' que me beso por el brinco ¡Ay, ay! ¡Ay, papá, por Dios! ¡Está el primo! ¡Ay, papá, por Dios! ¡Eso! Soy un hielice de enamorado, pero de eso no lo tengo Todo lo que no está en el hielo, tiene que romper un docente Porque si me toco el payo, no me lees un rato ya muerto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios que borra subeco, que me hace calajar por atrás Me despierta con el hielice, después del niño perdido Y por último el tonito, pa' que me beso por el brinco ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay mamá por Dios, por Dios que me la toé Lo que me sigo en la tambora, que me toque el querido Después de yo que digo, y por último el tarito Más que veo como llego, ay 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 mamá por Dios, por Dios que me la toque el querido Después de yo que digo, y por último el tarito Más que veo como llego, a la calle que llaman Bienvenidos a mi o no, siempre estás pasando Y no puedo ni hacer mentiras, guardados del peinario Más que casi está bien, un rato de chute Yo no quiero ser mi amigo, tres cosas yo lo entendí Bueno, si no voy caballo, muchas las calles para nosotros Hoy te níldo, pami no, návido Vente en la casa con su entidad, por moriéndose en el sentido Vente en la casa no es el peinario Pues te casas en pami no, návido No, no te chute 3 4 5 6 7 7 8 9 11 11 12 12 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 24 24 23 25 25 22 24 24 20 25 24 25 25 25 21 21 24 25 25 26 31 ning